Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Mario Kart 64, bueno, vamos a jugar Ya, la tercera partida Esperen un momento Pero si, la tercera partida, tiramos Y esta vez, vamos a usar a Mario Y así va a final con Luigi Vamos a jugar la Star Club La Warstarium La Shebler, lo que sea, la Yeroyan No entiendo tanto en inglés Warium y Starium Y comenzamos Mario pasa a Wario Mario pasa a Yoshi Yoshi pasa Mario y Mario pasa Yoshi Mario pasa TOT Mamus Mami플 pasa cod j possibile Vamos a jugar y B tracks Yoshi, toma A ver, ¿cuál dice este bro? Broader, no sé ¿Dónde estás, Toth? Esta pista es larga Muy larga, le siento hoy por la primera vuelta Y bueno, para no aburrirles, vamos a cortar el video y nos vemos en la tercera vuelta Chao, chao Y bueno chicos, regresamos de aquí Estamos ceguando todavía, no cambié nada Ahora sí cambié Estamos en la última vuelta y... No, falta bancón ¡Qué inútil, Toth! Muy inútil, no No, no, no Acá salte La banana Es inútil Está Espera, si me caigo Uy Ya estaban al final Uy, qué chorros... Muy bien Mueren Uy Dos, 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 dos Dos, 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 dos Tercero Wow Yoshi Bien, Yoshi primero Todo el segundo Yo tercero Y... Browser Cuarto Bueno chicos, vamos a la siguiente Bueno chicos, vamos a la siguiente A la... Cheverland 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 Comenzamos Conenzamos Enchie Chó 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 Je 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 Mierda Acá No 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 Si me caigo ahí pierdo todo Sexto Sexto A ver si puedo Volver a ser segundo o tercero Ah, no me di cuenta Ya, por favor Me he perdonado Quinto Ahí está Séptimo Quinto A ver Ahí está Cuarto Ahí está, cuarto ¿Qué se va a hacer? Bam, 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 bam Y la banana le salvó Y vamos con todo Y vamos con todo Jajaja Tercero soy Ahí Nooo Ahí está Tengo el turbo Llegaré Creo que no Segundo Ahí está Ahí está Ahí está Al agua Ay, otra vez Yoshi Odio Yoshi No, mentira Nada así Bien A ver Yoshi primero Mario segundo Tot Tercero Los mismos del otro La otra carrera Vamos Vamos a la siguiente Estamos en la Royal Rasigual Royal Rasigual Y Comenzamos Comenzamos Ay, con... No No Es una trampa letal Pero igual Estamos en octavo Y la primera vuelta Y... No pasa nada México Ahí está Ahí está el primero No No Ay, ay, ay Oh, llegaré Llego Y... Supongo que esa... Ese castillo Será de la princesa Sí, supongo Debe ser la... Ay, cuidado Ay Me vuelvo a caer Me cago en todo Esa es Yoshi Y Luigi Y Luigi Sí, sí Y... No No T Asturias Seguro ¿Dónde estás? Esa es un segundo En la anterior No me va a dar ni al palo Nooooo Me gusta dos Wario A ver a ver a ver yo voy a estar acá y... ya mira la canción ahí está primero quiero estar así no sé si podrá estar mucho tiempo mira eso no me detendrá eso capaz la casa de la princesa no me detendrá eso casi eso y llegué primero me estoy en una primero muérete tot bueno yo primero tot segundo yo sí tercero y Donkey Kong cuarto ya vamos con la final en el castillo de Brosser castillo de Brosser castillo de Brosser vamos vamos oye como siempre ustedes primero vamos vamos bien ahí está es complicado porque la lava está mexico 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 me şey mexico mexico ya cuase de la última vuelta eso no me yine le featuring este Ok, estamos viendo esto ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una traza! Creo que ya no... ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No importa! ¿Qué se lo va a hacer? Bueno... Top primero Yoshi segundo Wally tercero Mario... Cuarto Y bueno, chicos, ese es el video del día, diario Recuerda, dale like porque me encanta que te guste ¡Y suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!